Conoce Gaturro en mundogaturro.com Entra en un mundo de infinitas posibilidades Conéctate con Gaturros de todas partes Charla, canje objetos y haz amigos ¿Todavía no eres parte del mundo Gaturro? Encuéntralo en trece.cl ¿Venirá a pelear? No, venila con él Prueba el uno más uno, Monochop, energía más amor Uno más uno, Monochop, Mono con Vidal No queda al soprole, usado en el mico cada día A mí me importa la verdad A mí me importa buscarla Me importa que me digan la fin A mí me importa mostrar las dos caras de la moneda A mí me importa que no me digan qué pensar Me importa tener mi punto de vista A mí me importa que así sea A mí me importa que me lo expliquen claro Me importa que me hagan pensar Y a ti, ¿qué es lo que de verdad te importa? Tele 13 2012 Todas las caras de la noticia Este miércoles, 21 horas Esta mañana Con los dentistas más sanos Porque cuando un niño tiene una sonrisa sana Su mamá sonríe Su familia sonríe Su dentista sonríe Todo Chile sonríe con Pepsodent Protección insuperable para tu familia En Alfombra Roja Cada día Una misión que cumplía Parece fácil conocer este panel Pero es una verdadera locura ¿Será cierto esto? ¿O será un montaje? Hay tantas cosas que investigar Tantas cosas que decir Toda la verdad Y nada más Que la verdad Con todos estos ingredientes Hacemos Alfombra Roja Lo que quieres saber de los famosos Y de la forma en que a ti te gusta Lunes a viernes 18 horas Por 13